Buenos días chicos, vamos a iniciar nuestra clase en medio social y natural y para la siguiente clase necesito que veamos el siguiente video. Vaca. La vaca es un animal mamífero, es decir, que nace del vientre o panza de su mamá y toma leche de bebé, hasta que es lo suficientemente grande como para comer pasto o paja. Vive en una granja y de ello obtenemos productos como leche, carne y queso. Y en algunas ocasiones también utilizamos su piel, a la cual llamamos cuero, para hacer ropa, bolsas, zapatos y cinchos. Chicos, en el video anterior que pudimos observar, exacto, observamos el video de una vaca. El día de hoy vamos a aprender los animales útiles al hombre y sus derivados. Entonces, el día de hoy, acá en el pizarrón, vamos a encontrar una vaca. Excelente chicos. Y de un derivado de la vaca tenemos la leche. La leche que nosotros consumimos también, como derivado de la leche, se produce el queso. También podemos producir el yogur a través de la leche, que es un derivado de la vaca. Entonces, ¿qué son los derivados comestibles de la vaca? Tenemos la leche, el queso y el yogur. También tenemos otro, que es la carne. ¿Verdad chicos? Nosotros consumimos la carne de la vaca. Cuando la vaca ha fallecido, tenemos como derivado el cuero, o sea, la piel de la vaca. Del cuero de la vaca producimos zapatos, se da la producción de zapatos y también se da la producción de los cinchos. Entonces, a continuación nos vamos a ubicar en las siguientes páginas del libro. Chicos, nos vamos a ubicar en nuestro libro de medio social y natural. Le vamos a pedir ayuda a nuestra mamá, a nuestro papá o a la persona encargada para que nos ubiquen en la siguiente página del libro. Nos vamos a ubicar en la página número 37. Y las instrucciones dicen, observo y aprendo los animales útiles al hombre. Así que, ilustro para completar, entonces vamos a ilustrar que de la vaca podemos obtener la leche, el queso, el cuero para realizar zapatos, cinchos, bolsas. Y también de la gallina podemos obtener los huevos. Entonces, eso es lo que debemos de ilustrar. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Chicos, nos vemos en la siguiente clase.